Hoy para Teleca, un plato típico de Ecuador, arroz con pollo. Y que tiene que hervir mucho para que se cocine, echamos un poquito de sal, cuando ya está hervido, se saca el pollo y se le echa el arroz. Y ya como está picadito, unimos y lo ponemos para que se fría. ¡Gracias! 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 Vamos a poner el arroz para que se cocine. Y ahí le ponemos el pimiento a freír. ¡Gracias! Y le echamos la sebolla también para que se resfría. ¡Gracias! ¡Gracias! y vamos al grisante a cocinar aparte y al arroz se le echa un poquito de color para que nos coja color este es un color para que nos decolore el arroz le voy a poner aceite para que hierva el arroz y 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 lo vamos a freír el pollo y 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 ya se le echa todo y se revuelve para que se cocine todo uno y 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